pues la pecera así se encontraba como se ve ahorita antes de la limpieza en la limpieza que le hice pues ya quedó así como se ve le quité todo el sarro aquí comenzaba a poner el humus que diga el sustrato el sustrato después del sustrato le colocó una cama de humus humus de lombriz el humus de lombriz es el que tengo en la casa la casa tengo lombrices entonces hago mi lombricomposta bueno aquí este continuó poniendo las camas quiero en esta en esta ocasión quería poner dos camas una en cada extremo aquí pongo la cama de humus en medio donde se ve ese hueco iba a poner o puse esta esta gravilla azul y una gravilla azul y ya con la gravilla azul y ya todo sellado se corresponde correspondía a llenarlo aquí ya estaba llenando y aquí listo para el plantado en el plantado metí esta este las plantitas me las regaló sirius mil un saludo a mi amigo sirius le agradezco mucho por su apoyo es infinito me ha apoyado mucho en esto de del acuario este del acuario plantado aquí ya había plantado todo en las piedras les había puesto dos piedras con con musgo el musgo de java en la siguiente imagen así había quedado ya en grupos donde los los puse bueno aquí es después del ciclado en el ciclado este a los 30 días ya había metido ya había metido las hebras y unas corredoras les comentaba de los colores de las piedras en unos grupos me decían que que no combinaba muy bien y si la verdad el azul con la gravilla blanca pues no como que no no era lo que esperaba o no no lo dejé como en realidad mi perspectiva aquí ya le había quitado esa esa arenilla esa gravilla azul entonces la sustituy por blanca después de la blanca metí la negra la gravilla negra que le dio un contraste más aproveche para meter unas rocas un poco un poco más de plantas como 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 se puede ver ya había metido escalares y tengo este neones que diga tetras de los cardenal tetras cardenal pues así como está este le da le da más vida le da más más realce al acuario un poco más de calidad todo ha sido la mayoría casero el sustrato es casero el co2 es casero el difusor o los difusores de co2 son caseros hemos bueno he tratado de economizar no me gusta irme tanto por marcas y si lo demás lo podemos tener de algunas otras fuentes que nos podrían salir un poco más económicas esa es mi idea y en los tutoriales pues así se los planteo y por eso subo los tutoriales para quien los quiera hacer los los lleve a cabo aquí ya había colocado ese tronco esos troncos les quité el musgo y les puse ricia espero les guste un saludo y comenten y